¡Ajá! ¡Entra! Un poquito más abajo, maestro Y tú dale, pero para el frente, no para arriba Vamos Pero con la planta del pie, no con la bola Ándale, pero en el centro Corriges una cosa y nos falla otra Nos tiene que salir todo bien, listo, vamos, ya Yo voy a tronar Otra Última, ya con esa Eso